... ¿Se escucha más o menos bien? ¿Fuli, se escucha bien? ¿Este más fuerte? ¿Esa le falta volumen? ¿Volumen a qué? ¿A la voz? ¿A la caja? ¿A la atrás? ¿Volumen a qué? ¿A la caja? ¿A la caja? ¿A la caja? ¡Gracias! 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 Tenemos CDs y que es sexy, pero no sabemos dónde ponernos. Entonces, si alguien quiere, que nos pida. Seguro que vamos a estar arriba. Así que, después... Y gracias por venir, de verdad. Y a... A los chicos que nos invitaron. Un club de surf. Que armaron la fecha. Aguante todo. Gracias, Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanten! ¡Uuuuh! ¡Gracias! ¡Qué más de nada! ¡Pisa! ¡Pisa! No, pisa no. No, pisa no. ¡Pisa! 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 Gracias. 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 ¡Ven a la familia! ¡Vamos! ¡Ven a la familia!